Una buena noticia para las familias nicaragüenses es que el precio de los lácteos y sus derivados bajaron este fin de semana, aseguró Doña Santos Cristina de Lácteos, René Daniel. Tenemos la libra de queso seco a 85, el mozarella a 75, la libra de crema pura a 34 y la crema pauterizada a 24, tenemos la leche aérea a 22 y el queso quesillo, el quesillito de ahorita a 85, bajó el precio del queso. Bueno, ahorita nosotros le vamos bajando 5 cortes, del precio que estaba a 90, tenemos barato el huevo, lo tenemos a 95, 120 el grande y 125. Invitamos a todos los consumidores de queso, a los lácteos René Daniel, estamos ubicados en el mercado Iván Montenegro, en el parqueo de los buses de Sabana Grande y estamos abiertos desde las 4 y 30 a 6 de la tarde. Esta disminución le permite a las familias llevar un poco más en sus compras y garantizar el alimento a cada uno de los integrantes en sus hogares. Creo que le favorecen a uno un poco, porque por otras partes está más caro, eso es lo principal, porque si no, no llevamos alimento a nuestros hogares. Los comerciantes del mercado Iván Montenegro se caracterizan por ofrecer precios justos en cada uno de los productos que venden en las diversas áreas de este populoso centro de compras de la capital. Sin ahí, Espinosa, TV Noticias. Espinosa, TV Noticias.